Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Y que ya los valientes hacemos. Nuestro canto con vida y nación. Y de pronto a la paz nos tendremos. Nuestro invito glorioso Jesús. Salve al pueblo que temido y fuerte. A la guerra morir se lanzó. Cuando el bélico reto de muerte. Sus cadenas de esclavo rompió. En un pueblo servidio merece. Si ese esclavo en poesía y serviste. En su pecho la llama nochece. Que tiembló el heroísmo de mí. Más estrella la indómina y brava. Siempre arriba la prensa alzará. Es su juez y mi hermosa. Es su juez y mi hermosa. Si ese esclavo. Hola niños y niñas. Hoy iniciamos un día cargado de emoción, alegría y mucho aprendizaje. ¿Recuerdas mi nombre? Maestra Indiana. Sí. Soy la maestra Indiana Marte. Y hoy me acompaña nuestro profe Arsenio. Hola Indiana. Qué feliz me siento de compartir con ustedes otro día maravilloso de clases. Aprenderemos un montón recordando que aprendemos en casa preservando la salud. Bienvenidos aquí, ya vamos a estudiar. Hoy me siento feliz, la clase va a empezar. Para ser campeones, vamos a ser mejores. Vamos a estudiar, qué buena muerte aquí. Ya vamos a estudiar, muy atentos a seguir, que vamos a empezar. Aprendemos en casa, de entrar en la mañana. Sí, hoy vamos a estudiar. Nunca olvides higienizar tus manos. Ya sea con gel antibacterial, alcohol, agua o jabón. Debes hacerlo con toda tu familia antes de iniciar nuestra jornada. Y si ya estás listo, busca tu cuadernillo, tu lápiz y tu cuaderno. Y vamos a comenzar este viaje maravilloso. Vamos a prepararnos. A la base de las manos. Acomodos, acomodos sutiles, todo el mundo sentado. Hay peor mensaje, tranquilito quedarse. Un momento y acento que ya comienza la clase. Cuando te laves las manos, no olvides hacerlo bien. Es importante el jabón y que te seces también. Cuando comienzas la clase, hay que poner atención. Que no te pierdas lo que te dice el profesor. A la base de las manos. Qué bueno que continúan aquí con nosotros. El 6 de noviembre conmemoramos el Día de la Constitución. E igual que el 6 de noviembre, también el 25 de noviembre conmemoramos el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Sabe por qué, profe Arsenio, elegimos o se eligió ese día? ¿Por qué, profe Arsenio? Porque el 25 de noviembre fueron asesinadas tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. ¡Guau! Eso es importante saberlo. Esas tres jóvenes eran activistas, políticas y eran un ejemplo de lucha por el derecho popular de nuestro país. Así es. Así que, respeta a la mujer, ya que es un ser valioso para todos. Brinda amor, cariño y respeto siempre a ese ser maravilloso. En todo el mundo, cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, en Latinoamérica, esta fecha se conmemora desde varios años, en honor a las tres hermanas dominicanas, Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal. ¡Qué bueno que continúas aquí con nosotros! ¡Hemos aprendido bastante! Ayer, estuvimos compartiendo con nuestro querido Duende Don Yo. Aprendimos todo sobre él. Nos respondió las preguntas que les hicimos. Ahora, podemos seguir con nuestros conocimientos. Y vamos a aprender en este día sobre datos importantes de nuestro país, la República Dominicana. Hoy ha sido un día genial. Vamos a continuar aprendiendo. ¿Recuerdas cómo se llama nuestro país? ¡Sí! Sí, muy bien. República Dominicana. Aquí tenemos el mapa de la isla de Santo Domingo. Recuerda, nuestra República Dominicana está en la isla de Santo Domingo. Tiene ubicado hacia el norte, el Océano Atlántico, al sur, el Mar Caribe, al este, el Canal de la Mona y al oeste, el Canal del Viento. Esta isla, recuerden que una isla es una porción de tierra rodeada de agua. Es muy importante recordar esto, que vivimos en la isla de Santo Domingo y que nuestro país es la República Dominicana y que tiene sus límites al norte, el Océano Atlántico, al sur, el Mar Caribe, al este, el Canal de la Mona y al oeste, el Canal del Viento. También, un dato muy importante. Nosotros tenemos una línea fronteriza como isla. Esta línea fronteriza es la que nos separa la República Dominicana de la República de Haití. República Dominicana y la República de Haití. Pero antes, esa isla no estaba dividida de esta manera. Solo había una sola isla sin división. Ni República Dominicana ni tampoco la República de Haití. ¿Te gustaría conocer cómo era nuestra isla antes de esa división? ¡Sí! Sí, entonces, quédate conmigo y continuemos aprendiendo. En segundo de primaria, aprendemos desde casa. En segundo de primaria, aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos, aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos, aprendemos desde casa. Muy bien, ahora vamos a ver cómo era la isla de Santo Domingo antes de tener su línea fronteriza o de división territorial. Aquí lo vemos. Esta silueta completa de la isla de Santo Domingo no muestra ninguna división, ya que la parte occidental estaba ocupada también en la parte oriental. Los haitianos habían ocupado tanto la parte occidental como la parte oriental de la isla, lo que no daba una línea divisoria en nuestra isla. Por tanto, nosotros mostramos en esta ocasión que luego de que nuestros héroes habían empeñado con amor, con gallardía, con valor, el querer ser libres e independientes, soberanos de toda dominación extranjera, logramos tener una línea divisoria. Y Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez fueron nuestros fundadores de esta hermosa patria, de esta República Dominicana, que logró separarse de la dominación haitiana en 1844, logrando la división territorial y formando lo que conocemos como República Dominicana y la República de Haití. La noche del 27 de febrero de 1844, cuando fue proclamada la independencia nacional, la bandera flameó por primera vez bajo el cielo dominicano, como símbolo de la Nueva Nación, soñado y concebido por Juan Pablo Duarte, padre de la patria. La bandera dominicana fue diseñada por Juan Pablo Duarte, mientras que María Concepción Bona y María Trinidad Sánchez materializaron la idea del patricio, confeccionando la primera bandera dominicana. ¡Excelente! ¿Qué te ha parecido nuestra bandera nacional? ¡Hermosa, ¿verdad? ¡Sí! Claro, a mí también me encanta este símbolo patrio. Ahora, vamos a conocer un poquito más sobre ella. Fue confeccionada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez, y esta bandera fue elevada la noche del 27 de febrero de 1844, diciendo que somos un pueblo libre y soberano de toda potencia extranjera. Nuestra bandera tiene los colores azul, rojo y la cruz blanca, con el escudo dentro, que nos ayuda a recordar que Dios, patria y libertad son los fundamentos de nuestra república. También, nuestra bandera simboliza el amor de nuestros patriotas, quienes unidos lucharon por la independencia de nuestro país, para que seamos independientes, seamos mejores cada día, una mejor nación. Y te invita a ti esta acción a que puedas ser más tuarte, más sánchez y más mella, que sean dolientes de esta nación, que aparezcan más personas decididas a hacer la diferencia, y a que nosotros como país seamos siempre libres y soberanos de toda potencia extranjera. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19 Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos, y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Mi hermana se cayó y tiene una herida en la heja izquierda. Eja no existe. El conjunto de vellos que forman una curva en el espacio comprendido entre los ojos y la frente. Se llama ceja. 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 Hola, Eliana. Hola, Yalía. O responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre ese proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay cuatro estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay dos tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil. Aunque son tres horas, las lecciones diarias solo duran una hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten cuatro veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido. Y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Vamos a prepararnos a lavarse las manos Acommodanos útiles, todo y mundo sentado ¡A lavarse las manos! ¡Maestra Indiana! ¡Qué bueno que siguen con nosotros! Nuestra historia es muy interesante y nuestra independencia. En esos tiempos era muy diferente, pero ¿cómo es la independencia? Ese día, hoy en la actualidad. El día de la independencia hay actos patrióticos de nuestras autoridades. También vemos en diferentes casas una bandera como esta. Nuestra bandera colocada en ventanas, en puertas y en diferentes lugares. Aparte de las casas, también la vemos en la plaza de la bandera. ¿Sabes dónde queda? ¡Sí! Sí, ubicada en la avenida 27 de febrero. Ahí hay muchas banderas y ese lugar rinde honor a nuestro símbolo patrio. Vamos a hablar un poquito de la bandera, un poco más profundo. Vamos a verificar sus colores y sus características. Aquí tenemos que nuestra bandera está formada por rectángulos. ¿Cuántos son? Vamos a verlo. Tiene un rectángulo, dos, tres y cuatro. Cuatro rectángulos de dos colores. Uno azul en frente de otro azul y uno rojo en frente del otro rojo. Cada color tiene un significado muy particular. El azul simboliza el cielo que cubre nuestra hermosa patria. El rojo simboliza la sangre derramada por nuestros héroes patrióticos. Y el blanco en la cruz simboliza la paz y la unión de todos los dominicanos. Pero en el centro hay un escudo único de nuestro país. ¿Por qué digo único? Porque no hay otro igual en ningún otro país. Tiene arriba un emblema que dice Dios, patria, libertad, el cual fue gritado en la noche de independencia. Y debajo tiene el nombre República Dominicana. Pero en el centro, ¿qué ves? Muy bien. En el centro está la Biblia. Nuestro escudo es el único escudo del mundo que tiene una Biblia en su centro. Aparte de la plaza de la bandera y las casas, ¿dónde más vemos la bandera? En la escuela, muy bien. En hospitales y en varios lugares podemos ver ondear nuestra hermosa bandera. Nuestra bandera tricolor. Así que te motivo en casa con tus padres, familiares, primos y amigos a investigar y conocer más nuestra bandera nacional. La bandera dominicana es el máximo símbolo de patriotismo, libertad y soberanía de la República Dominicana. Sus colores son rojo, azul y blanco. La primera bandera dominicana se dio a conocer el 27 de febrero de 1844. Hasta su modificación el 6 de noviembre del mismo año. La última modificación se le hizo el 14 de septiembre de 1863 y quedó como la conocemos en la actualidad. Rojo, azul y blanco. Colores de paz, libertad y amor. Llegó un momento muy importante. Vamos a elaborar nuestra hermosa bandera dominicana. Antes de esto, vamos a ver los materiales que vamos a utilizar. Atentos para que tengan todo listo para hacer su bandera. Vamos a utilizar pegamento. Vamos a utilizar tijeras. Un cartón o una base un poquito dura. Puede ser cartulina, un cartón de caja que tengan en casa. Que tenga la base blanca. Y hojas de colores azul y roja. Si no tienen hojas de colores, pueden buscar un color azul y un color rojo para pintar su bandera. Con todo esto listo, vamos a elaborar nuestra bandera nacional. Vamos a crear algo muy, muy, muy especial. Ya sí estamos listos para elaborar nuestra bandera nacional. Recuerda pedir ayuda a tus familiares, padres, amigos, hermanos, para hacer de este momento una actividad divertida y en familia. Tenemos nuestra base, que es blanca. Si tienes un cartón, puedes pegarle hojas blancas para que te quede todo el fondo blanco. Vamos a colocar el primer rectángulo de nuestra bandera. Mirando la bandera, de frente, en este lado, colocaríamos el rectángulo azul. Vamos a colocarle pegamento en las orillas. Recuerda no colocarle mucho pegamento para que no tenga marcas tu bandera. Y lo colocamos que nos quede lo más derecho posible. Colócala un poco al extremo, que aunque te quede en bordes afuera, no importa. Al final lo vamos a recortar. Y así dejamos un espacio en el centro para nuestra cruz blanca. Tenemos de este lado el azul. ¿Qué iría en el otro extremo? Muy bien. Tomamos nuestro rectángulo rojo y de igual manera colocamos pegamento. Me imagino a ti y a tu familia haciendo esta hermosa actividad. Resaltando el amor a la patria y los valores de una nación libre e independiente. De igual manera no coloques mucho pegamento para que no marque hacia afuera. Buscamos un punto céntrico. Trata de que esté a la misma distancia o lo más próximo. Y con las manos pasamos para que pegue. De igual manera en este lado sobró un poco, pero lo recortamos. No te preocupes. Ya tenemos nuestro rectángulo azul y el rojo. Si recuerdas lo que dije anteriormente, ¿cuál va en línea con el azul? Otro azul. Perfecto. Vamos a tomar este azul y de igual manera colocamos pegamento en pocas cantidades. Me imagino tu habitación decorada con esta bandera, el frente de tu casa, tu espacio de estudio. Sé que te va a quedar hermosa. Vamos a ponerlo un poquito para acá. Y recuerda ir dejando espacios para que se quede reflejada nuestra hermosa cruz. Muy bien. Ahora, si tenemos dos azules y un rojo, esta es la parte más fácil. ¿Cuál faltaría? Otro rojo. Muy bien. Vamos a tomar el rojo. Y volvemos a usar nuestro pegamento con cuidado y de a poquito para no dejar marcas. Recuerda que el rojo representa la sangre derramada por nuestros héroes de la patria. El azul, el cielo que cubre nuestra nación y la cruz blanca o el blanco de la cruz, representa la paz y la unión de todos y todas los dominicanos y dominicanas. Muy bien. Ahora, vamos a ir recortando, si puedes ver, los sobrantes. Hay unos sobrantes alrededor. Vamos a tomar las tijeras y lo hacemos con mucho cuidado. Si ves que en algún borde te falta un poquito de pegamento, es el momento para reforzar. Vamos a recortar este lado. En esta parte, recuerda pedir ayuda a tus padres. Ya que la tijera podría provocar cualquier accidente. Por eso debemos hacerlo con mucho cuidado y despacio. Vamos a ir recortando. Y recortamos todos los bordes. Vamos a tomarlo de este lado. Que es más fácil. Y así, con cuidado, vas recortando los sobrantes de tu bandera. Muy bien. Ya tenemos esta parte. Vamos a tomar el otro lado. Seguimos recortando. Esta parte azul. Seguimos para la parte roja. Aquí se está despegando un poquito. Vamos a pegar. Y así va quedando nuestra hermosa bandera. Con sus tres colores. Rojo, azul y blanco. Recuerda los restos de papel. Tenerlo a un ladito para colocarlos en el zafacón. Así ha quedado nuestra hermosa bandera. Pero me parece que le falta algo. Y creo que es en el centro. ¿Qué será? Así es. Le falta el escudo. Atentos porque en un momento lo vamos a colorear. Compromiso. Compromiso. Debe de tu esfuerzo. Participa. Los sitios colaborativos como grupos de trabajo creados por centro o maestros en las plataformas sociales pueden ampliar tu visión de lo aprendido, debatiendo con tus compañeros y docentes. Proponte metas. Pero recuerda que el cumplimiento de cada una de ellas depende de tu esfuerzo y compromiso. Conoce tus prioridades. Ten en cuenta tus obligaciones y ordénalas día a día por orden de importancia. La comodidad. Acondiciona un lugar de estudio de acuerdo a tus posibilidades. Es recomendable que tengas luz suficiente y buena conexión a Internet. Hola, Eliana. Hola, Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre ese proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay cuatro estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay dos tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son tres horas, las lecciones diarias solo duran una hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten cuatro veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Hola, hola a todos y a todas. Yo soy Bexy y estoy de vuelta. Hoy vamos a compartir otro cuento que se llama Te Quiero, escrito por Ana Llenas. Es un cuento muy chulo e interesante. En él están Lolo y Rita, que ellos son muy diferentes. Lolo es un escarabajo y Rita una luciérnaga. Lolo lleva un traje fuerte y resistente. Rita, en cambio, es ligera y delicada. Dicen que Lolo es el rey del camuflaje y ella que brilla como nadie. Lolo es muy práctico y siempre tiene los pies en el suelo. Rita es imaginativa y vuela rápido por el aire. Él lo tiene todo controlado y a ella le gusta improvisar. Rita se ve sincera y divertida. A ella Lolo le parece independiente y misterioso. Lolo y Rita sienten que son muy, muy diferentes. Por eso ellos se caen bien. Pero de repente, un día, Rita se da cuenta que el traje de Lolo es demasiado duro. Y Lolo se da cuenta que Rita brilla demasiado. Él cree que ella vuela demasiado rápido. Y ella que él siempre lo tiene todo controlado. Ahora, Lolo piensa que tal vez ella sea demasiado sincera. Y Rita que él sea demasiado independiente. Él se pregunta si Rita no se pasa de espontánea. Y ella que está cansada de tanto misterio. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes. Y por eso también se enojan. Así que de pronto, un día, Lolo intenta calmarse un poco. Y Rita intenta ser menos brillante. Él se confía y se deja llevar. Una vez de cada veinte. Y ella disminuye un poco su ritmo de vuelo. Rita aprende a respetar sus momentos independientes y de misterio que tiene Lolo. Y Lolo le vuelve a agradar la capacidad de improvisar que tiene Rita. Ahora, Lolo y Rita sienten que aunque son tan diferentes, se quieren mucho. Con mi dedo digo sí. Con mi dedo digo no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Este cuento se acabó. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 Tercero de secundaria, el canal 29 en la mañana y el canal 9 en la tarde. A los de cuarto de secundaria, les toca el canal 33 en la mañana y el canal 7 en la tarde. A los de quinto de secundaria, por el canal 37 en la mañana y el canal 5 en la tarde. Y a los de sexto de secundaria, les toca el canal 41 en la mañana y el canal 2 en la tarde. Educación especial, canal 63 de 9 a 12 y en el mismo canal 63 de 3 a 6. Canal 4 de 9 a 12 y el mismo canal 4 de 3 a 6. Educación especial, por el canal del sol 65 de 9 a 12 y por el canal 49 de 3 a 6. Canal para padres, canal del sol. Canal 49 de 9 a 12. Canal del sol 65 de 3 a 6. Amiguitos y amiguitas, llegamos al final de esta información. Esperamos que con ayuda de sus padres hayan anotado el horario que les toca. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Vamos a prepararnos a la base de las manos Acomodarnos sutiles, todo el mundo sentado A la base de las manos ¡Qué bueno que sigues ahí! ¡Qué divertido fue elaborar nuestra bandera tricolor! Tricolor porque está formada de tres colores. Azul, que simboliza el cielo que cubre nuestra patria Rojo, que simboliza la sangre de nuestros héroes patrióticos Y blanco, que simboliza la paz y unión de todos los dominicanos Habíamos dicho que nos falta un símbolo patrio muy importante Que va en el centro de nuestra bandera ¿Recuerdas cuál es? ¡Sí! Sí, nuestro escudo nacional Pero para elaborarlo No recuerdo muy bien cómo es su forma ¿Quieres recordarlo? Pues acompáñame El escudo de la República Dominicana Es el emblema que solo o junto a la bandera Representa el Estado Libre, Independiente y Soberano de nuestro país Ahora sí estamos listos para elaborar nuestro escudo Aquí tenemos la imagen La voy a trabajar para que puedas identificar todo lo que tiene Y vamos a buscar nuestros colores Tenemos el verde Vamos a tomar uno Vamos a tomar este El rojo Y el azul Vamos a tomar el verde Porque nuestro escudo tiene alrededor Una rama de palma Y una de laurel Las cuales van a ir de color verde Vamos a colorear Primero la palma De verde Trata de cuidar el contorno Para no salirte Bien Seguimos coloreando el color verde Recuerda Que si no tienes una imagen del escudo Puedes buscar un pedazo O un cuadrito de hoja en blanco Para crear tú mismo tu propio escudo Sé que lo podrás lograr Muy bien Aquí está la hoja de palma ¿Recuerdas el nombre de esta otra? ¡Sí! De laurel Muy bien Vamos de igual manera Con el mismo cuidado A colorear Nuestra Rama de laurel Pueden también distribuirse en familia Tú dibujas la palma Tu hermanito dibuja el laurel O tu hermanita Y será una actividad hermosa Para disfrutar de un momento En familia Perfecto Entonces tenemos Nuestra rama de palma Y nuestra rama de laurel Ahora vamos a colorear El listón de la parte de arriba Que dice Dios, patria y libertad Esta frase fue pronunciada Esta frase fue pronunciada El día de la guerra de independencia Esta va de color azul Y de igual manera Con mucho cuidado Para cuidar El contorno O el borde Y el color no se nos salga Muy bien Tenemos la parte de Dios lista Ahora vamos a la parte de patria Ahora vamos a la parte de patria Con mucho cuidado Y ahora coloreamos la parte que dice libertad Me imagino la emoción de ese día Nuestros héroes Proclamando Esta hermosa frase Dios Patria y libertad Muy bien Y ya tenemos Nuestro Listón azul Y vamos ahora A colorear El listón de abajo El cual va de color rojo Y tiene el nombre de nuestro país República Dominicana Seguimos con el mismo cuidado Sin salirnos del contorno O del borde Y coloreando siempre En la misma dirección Muy bien Está quedando hermosa Seguimos Con el rojo Hasta el otro extremo Del listón Con cuidado Para no salirnos Del contorno Muy bien Y ya lo tenemos Ahora vamos a trabajar Con Los recuadros De esta parte Del laurel ¿Sabes de qué color van? De azul Muy bien Vamos a colorear Si puedes observar Hay uno que está en el fondo Y uno que está arriba Ambos Van de azul Seguimos con cuidado Para no salirnos Del contorno Muy bien Azul Y luego vamos a trabajar La parte Debajo Que iría De qué color Iría de rojo Muy bien Trabajamos con el rojo De igual manera Tanto el que está Debajo O fuera Como el que está Adentro Muy bien En este lado Va algo Un poco distinto En el fondo Vamos a colocar El rojo Este fondo Que tenemos aquí De rojo Pero el que está Adelante Va De azul Va de azul Muy bien Seguimos coloreando Vamos a ponerle Una partecita roja Que me faltó De este lado Y en la parte De abajo El fondo Va de azul Y la parte De arriba Iría de rojo Muy bien Fíjate que Los cuadros Del fondo Van como La bandera Azul Azul Rojo Rojo Y los del centro Los dos De arriba azul Y los dos De abajo Rojo Seguimos terminando Y así Queda Nuestro hermoso Escudo Vamos ahora A colocarlo En el centro De nuestra bandera Un poquito De pegamento Solamente Un poco Para no dañar Nuestro trabajo Vamos a colocarlo De esta forma Para que quede Bien Centrado Vamos a ver Qué hermosa Está Y así De hermosa Ha quedado Nuestra bandera Con el escudo Nacional Pero nuestra Bandera Está muy hermosa Para dejarla Aquí encerrada En nuestra aula Y se me ha ocurrido Una idea Vamos a llevarla Por un viaje Imaginario Por los lugares Donde ocurrieron Hechos históricos De la independencia ¿Quieres Acompañarnos? ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a organizar Nuestro viaje Imaginario Para este viaje Nos acompañará Nuestra bandera Y nuestro Profe Arsenio Así es Indiana Vamos a hacer Un viaje Muy bonito Por todos los lugares Hermosos De nuestro país Que tiene que ver Con nuestra Independencia Nacional Así es Vamos primeramente Profe Arsenio A colocar Lugares De nuestro viaje Para de esta manera Poder identificar Esos lugares Vayan pensando En casita ¿Qué lugar Les gustaría Visitar? Lugares De Nuestro 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 Viaje Ok Vamos a ver Profe Arsenio El primer lugar Que vamos a visitar ¿Cuál sería? Sería Me gustaría Viajar Por la fortaleza Osama Wow A mí también Es un lugar Mágico Vamos a escribir En nuestro primer lugar Fortaleza Fortaleza Osama Muy bien El segundo lugar ¿Cuál sería Profe Arsenio? La puerta De la misericordia Wow Son lugares De mucha importancia Más adelante Vamos a ver El por qué Puerta Puerta De la misericordia De la misericordia De La Misericordia Misericordia El tercer lugar ¿Cuál sería Profe Arsenio? Un lugar Que me encanta La puerta Del conde Guau Sí Es un lugar También Súper Hermoso Y fácil De llegar A ese lugar Profe Arsenio Así es Profesora Vamos a ver Colocamos Puerta Del conde Profe Arsenio Sí Puerta del conde Puerta del conde Ya tenemos Tres lugares ¿Podemos poner Otro más? Sería fantástico Vamos a poner Otro lugar Y sería Piense Piense Donde ocurrió La independencia O el primer grito De independencia No El parque Independencia Muy bien Ese sería Nuestro cuarto Lugar Parque Independencia Parque In De Ven Seguimos aquí Debajo Independ De 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 Entonces tenemos Cuatro lugares Para nuestro viaje Fortaleza Osama Puerta de la misericordia Puerta del conde Y parque Independencia Ahora sí Con nuestra lista Y nuestra bandera Estamos listos Vamos a viajar Música 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 Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar Aquí te mostramos cómo Cada mes recibirás un cuadernillo como este Donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa Durante cuatro semanas Música Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo Y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo Música No te preocupes Los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje Música Cada día requiere al menos dos horas de trabajo concentrado en el aprendizaje Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos Música Sencillo Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19 Retire las prendas de las manos y la muñeca Anillos, reloj, pulsera Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos Y entrelace y frote los dedos Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos Y siga frotando mientras elimina el jabón Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla Y échalo al zapacón La prevención está en tus manos Juntos contra el coronavirus Ahora sí, estamos listos para realizar nuestro viaje imaginario En los lugares que hemos mencionado La Fortaleza Osama La Puerta de la Misericordia Puerta del Conde Y el Parque Independencia ¿Qué le parece, Profindiana, si comenzamos nuestro viaje? Me parece genial Estoy curiosa por conocer estos lugares Vamos a iniciar con la Fortaleza Osama Antes de iniciar traje una imagen de la Fortaleza Osama para que veamos cómo se ve y veamos sus características Aquí tenemos que las paredes son de piedra lo que nos da a entender que es una edificación bastante antigua Tiene en la torre una bandera nacional Y en esta parte tiene escaleras, puertas, lo que nos dice que esto es una entrada a este hermoso lugar Sabía, Profindiana, que esta construcción data del tiempo colonial Fue la primera fortaleza creada en el nuevo mundo Cuyo objetivo era salvaguardar la ciudad de los ataques de los enemigos Pero también era utilizada como calabozo para apresar a aquellos que no estaban de acuerdo con el régimen colonial Fue construida por Fray Nicolás de Obando, quien era el gobernante de ese entonces de la isla La noche de independencia, nuestros héroes fueron a este lugar Desalojaron los invasores y tomaron la fortaleza Esta fortaleza está ubicada en la calle Las Damas La primera calle de la ciudad colonial Ubicada en Santo Domingo Muy bien, hemos aprendido sobre la fortaleza Osama Ahora vamos a ver otro de los lugares mágicos que vamos a estudiar con la independencia Es la puerta de la misericordia Así es, profe Arsenio También traje de ese lugar una imagen para que la conozcamos un poco mejor Vamos a ver los elementos que tiene para describirla Vemos que la fachada o la parte frontal está hecha como de rocas, ladrillos o piedras Esto nos dice que es una edificación antigua de la época colonial Si observamos con más detalle, vemos que a la puerta la atraviesa una calle Y alrededor se puede ver que tiene árboles Lo cual lo hace ver un lugar mágico y especial Así es, profe Indiana Es la primera puerta de la ciudad de Santo Domingo Ubicada en la zona colonial Y tiene algo muy especial Ahí fue disparado el trabucazo de independencia por Matías Ramón Mella También en la antigüedad era utilizada como un lugar para pedir misericordia Porque en ese entonces ocurrían terremotos que estaban destruyendo la isla Junto a tu familia, visita este lugar Sabemos que te encantará Excelente Ya también hemos aprendido sobre la puerta de la misericordia Ahora vamos a ver otro lugar emblemático que es la Puerta del Conde ¡Wow! La Puerta del Conde me encanta Aquí tenemos una imagen, vamos a conocerla un poco mejor ¡Qué hermoso lugar! Vemos que la fachada es parecida a los otros dos lugares Antigua, nos da una impresión de la época colonial también Vemos que en la parte de arriba tiene una campana Y una bandera nacional Vemos al fondo que tiene un monumento que más adelante vamos a conocer con detalle Así es, profe Indiana La Puerta del Conde es el lugar donde se hizo la primera bandera nacional El 27 de febrero de 1844 Luego del Trabucaso Y también recordar que está ubicada en el Parque Independencia Ha sido estupendo Hemos aprendido sobre la fortaleza Osama Puerta de la misericordia Puerta del Conde Y ahora nos queda aprender un poco más sobre el Parque Independencia Así es, profe Arsenio También les traje una imagen para conocer mejor este fantástico lugar Vamos a verlo Vemos que es bastante espacioso Esta es la parte de dentro del parque En esta parte que está acá Es la Puerta del Conde Pero en la parte interior Vemos la misma bandera que vimos anteriormente La campana también En este lugar hay muchos árboles Y es un parque bastante hermoso Así es, profe Indiana En este lugar es donde reposan también Los restos de los padres de la patria Juan Pablo Duarte Matías Ramón Mella Y Francisco del Rosario Sánchez El Parque Independencia Es el kilómetro cero de nuestra capital Así que te invitamos a visitarlo Seguimos nuestro viaje imaginario Ya hemos visitado la fortaleza Osama Puerta de la misericordia Puerta del Conde Y Parque Independencia Ahora vamos a jugar con esos lugares Vas a mirar las imágenes que tenemos acá Para identificar el nombre de cada uno de esos lugares Esos lugares son importantes Hay que recordarlos Y son un emblema para nuestra nación Como independientes y soberanos Así es Observa el primer lugar Es esta imagen ¿La recuerda, profe Arsenio? Claro Es donde reposan los restos de nuestros padres de la patria Duarte, Sánchez y Mella ¿Y tú? ¿Ya sabes su nombre? ¡Sí! Muy bien Estamos hablando del Parque Independencia Vamos a colocar el nombre Acá debajo Para identificar El nombre de este lugar Parque Independencia Ahora observa esta segunda imagen ¿Sabe cuál es, profe Arsenio? Profe Indiana Creo que ahí fue donde se levantó la primera bandera nacional Así es ¿Y tú? ¿Ya sabes el nombre de ese lugar? ¡Sí! Muy bien Estamos hablando de la Puerta del Conde Vamos a escribir su nombre Debajo de la imagen Debajo de la imagen Tenemos Puerta del Conde Ahora Observa esta tercera imagen En lo particular En lo particular fue mi favorita La recuerda, profe Arsenio Claro Aquí hubo una lucha de Francisco del Rosario Sánchez Con dominicanos Para sacar a los invasores haitianos De ese lugar De la zona colonial Así es ¿Ya tienes el nombre? ¡Sí! Correcto Estamos hablando De la Fortaleza Osama Vamos a colocar el nombre Debajo de igual manera Fortaleza Fortaleza Osama Muy bien Y como siempre El último es el más fácil Tenemos Parque Independencia Tenemos Puerta del Conde Tenemos Fortaleza Osama Y nos falta una ¿Qué ocurrió en este lugar, profe Arsenio? Ahí fue donde Matías Ramón Mella Disparó el trabucazo de Independencia Así es ¿Ya en casa sabes el nombre de ese lugar? ¡Sí! Correctísimo Es la Puerta de la Misericordia Vamos a escribir su nombre Aquí debajo Puerta De La Mi Misericordia Misericordia Y aquí Completamos Nuestro viaje mágico A estos cuatro lugares fantásticos Ha sido maravilloso Ya hicimos nuestro viaje Por estos lugares extraordinarios El Parque Independencia El Parque Independencia La Puerta del Conde La Fortaleza Osama Y la Puerta de la Misericordia También hablamos sobre la Independencia Nacional Que fue el 27 de febrero de 1844 Elaboramos nuestra bandera dominicana Con sus colores y su hermoso significado Así que te invitamos con tu familia a resaltar nuestra bandera entonando las notas de su himno Ya empezó su trabajo en la escuela Y es preciso elevarte a lo azul Relitario de viejos amor Mientras reine la magica luz Nos sentimos al verano el flujo La luz clima de un fuego interior Cuando flotas alegre de sol Por los cálidos rayos del sol Dios parece decir, oh bandera La sublime extensión de tu azul Patria el rojo de mi vida llama Libertad dice el grano en la luz Mientras haya una escuela que cante Tu grandeza batera de amor Flotarás con el alma del puente Vivirás con el alma del puente Hoy ha sido un día mágico Sé que lo has disfrutado junto a toda tu familia Por eso, profe Indiana Ahora es el momento de que puedan trabajar en su cuadernillo Y recuerden, aprendemos en casa Preservando la salud Hasta mañana No llegues tarde Por este día Acabo la clase Nos vemos pronto Voy a extrañarte Cortarte bien Y que descanses Que después vamos a jugar Todos juntos a jugar Otra vez vamos a estudiar Todos juntos a estudiar Otra vez vamos a reír Otra vez vamos a soñar Otra vez vamos a aprender A encontrar la felicidad Otra vez vamos a reír Otra vez vamos a soñar Otra vez vamos a aprender Porque juntos podemos más Hola amiguitos y amiguitas De nuevo con ustedes en nuestro viaje maravilloso Por el mundo del conocimiento Con este paseo Iniciamos el año escolar Cuidándonos del coronavirus La buena noticia Es que ya tenemos el calendario listo Es decir El horario de clases Que le corresponde a cada curso Para que nos acompañen Decirles el horario Tenemos un invitado muy especial Nuestro querido mascotín Atención amiguitos y amiguitas Les diremos los canales de televisión Y la hora donde recibirán sus clases Escuchen bien En la mañana Las clases serán de 9 a 12 Y en la tarde de 3 a 6 Las clases de preprimaria Serán por el canal 2 en la mañana Y en el canal 41 en la tarde Primero de primaria Por el canal 5 en la mañana Y el canal 37 en la tarde Segundo de primaria En el canal 7 Y en el canal 33 en la tarde A los de tercero de primaria Les toca el canal 9 en la mañana Y el canal 29 en la tarde Los niños del cuarto de primaria En el canal 11 en la mañana Y en el canal 25 en la tarde Los de quinto de primaria En el canal 13 por la mañana Y el canal 19 en la tarde Y a los de sexto de primaria Les tocará en el canal 15 en la mañana Y por el mismo canal 15 en la tarde Amiguitos y amiguitas Llegamos al final de esta información Esperamos que con ayuda de sus padres Hayan anotado el horario que les toca Adiós Hasta la próxima Mami Si me abrazas mucho Enseñas a ser cariñoso Y seguro de mí mismo Papi Si juegas y cantas conmigo Aprenderás a ser muchos amigos y amigas Dar el seno a mi hijo Y ponerle sus vacunas Lo hará crecer sano y fuerte Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo Le dará una identidad La infancia es corta El cuidado y la atención Que le des a tus hijos En sus primeros años Influye para toda la vida Su alimentación, protección y cariño No pueden esperar Un mensaje de OEI y Naipi Quisqueya empieza contigo Y DGP Con qué frecuencia Debo reemplazar mi cepillo de dientes Debes cambiar tu cepillo dental Cada vez que muestre Señales de desgaste O cada tres meses También es importante Cambiar el cepillo Después de un resfriado Puesto que las cerdas Acumulan gérmenes Que pueden provocar Una nueva infección Formas correctas Del lavado de manos Para evitar el COVID-19 Retire las prendas De las manos y la muñeca Anillos, reloj, pulsera Utilice jabón Abra la llave Y jabónese bien las manos Y entrelace y frote los dedos Frote la parte opuesta De la palma de las manos Hasta las muñecas Abra de nuevo la llave Y deje correr el agua Desde la punta de los dedos Y siga frotando Mientras elimina el jabón Seca las manos Con toalla de papel Y cierra la llave Con el mismo papel toalla Y échalo al zapacón La prevención Está en tus manos Juntos contra el coronavirus Mi hermana se cayó Y tiene una herida En la heja izquierda Eja no existe El conjunto de vellos Que forman una curva En el espacio comprendido Entre los ojos Y la frente Se llama ceja Compromiso Recuerda que con el estudio Se adquieren conocimientos Y este a su vez Te ayudará a desarrollar Capacidades completamente Pero requiere de tu esfuerzo Participa Los sitios colaborativos Como grupos de trabajo Creados por centro O maestros En las plataformas sociales Pueden ampliar tu visión De lo aprendido Debatiendo con tus compañeros Y docentes Proponte metas Pero recuerda Que el cumplimiento De cada una de ellas Depende de tu esfuerzo Y compromiso Conoce tus prioridades Ten en cuenta Tus obligaciones Y ordénalas día a día Por orden de importancia La comodidad Acondiciona un lugar de estudio De acuerdo a tus posibilidades Es recomendable Que tengas luz suficiente Y buena conexión a internet Hola amiguitos y amiguitas De nuevo con ustedes En nuestro viaje maravilloso Por el mundo del conocimiento Con este paseo Iniciamos el año escolar Cuidándonos del coronavirus La buena noticia Es que ya tenemos El calendario listo Es decir El horario de clases Que le corresponde A cada curso Para que nos acompañen A decirles el horario Tenemos un invitado Muy especial Nuestro querido Mascotín Atención amiguitos y amiguitas Les diremos Los canales de televisión Y la hora Donde recibirán Sus clases Escuchen bien En la mañana Las clases serán De 9 a 12 Y en la tarde De 3 a 6 Las clases de primero De secundaria Serán por el canal 19 En la mañana Y el canal 13 En la tarde Segundo de secundaria Estará por el canal 25 En la mañana Y el canal 11 En la tarde Tercero de secundaria El canal 29 En la mañana Y el canal 9 En la tarde A los de cuarto de secundaria Les toca el canal 33 En la mañana Y el canal 7 En la tarde A los de quinto de secundaria Por el canal 37 En la mañana Y el canal 5 En la tarde Y a los de sexto de secundaria Les toca el canal 41 En la mañana Y el canal 2 En la tarde Educación especial Canal 63 De 9 a 12 Y en el mismo canal 63 De 3 a 6 Canal 4 De 9 a 12 Y el mismo canal 4 De 3 a 6 Educación especial Por el canal del sol 65 De 9 a 12 Y por el canal 49 De 3 a 6 Canal para padres Canal del sol Canal 49 De 9 a 12 Canal del sol Del 65 De 3 a 6 Amiguitos y amiguitas Llegamos al final De esta información Esperamos que con ayuda De sus padres Hayan anotado el horario Que les toca Adiós Hasta la próxima Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar Aquí te mostramos cómo Cada mes recibirás un cuadernillo como este Donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa Durante 4 semanas Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo Y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo No te preocupes Los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje Cada día requiere al menos dos horas de trabajo concentrado en el aprendizaje Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos Sencillo Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas Mami, si me abrazas mucho, me enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderás a ser muchos amigos y amigas Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad La infancia es corta El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar Un mensaje de OEI y Naipi Quisqueya empieza contigo y DijePep Hola Eliana Hola Yalía Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre ese proceso de educación a distancia Me parece muy bien Yalía que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores Una pregunta súper frecuente es la siguiente Si en mi casa hay cuatro estudiantes de cursos diferentes pero solo hay un televisor ¿Cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay dos tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde Muy fácil, aunque son tres horas, las lecciones diarias solo duran una hora y media Cuando se acaba inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante Es decir, que se repiten cuatro veces cada contenido Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido Y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda Que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad Los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes Para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia Y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener De este novedoso proceso de enseñanza ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.